Julio Cortázar es un conocido escritor, profesor y guionista nacido en Bélgica, naturalizado argentino. En este país vivió gran parte de su vida y se lo reconoce mundialmente por sus obras características de realismo mágico y hasta surrealismo. En 1935 comenzó la carrera de filosofía y letras, da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia, de 1938, que publica bajo el seudónimo de Julio Deniz. En los años 40, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se traslada a París, donde trabaja como traductor en la UNESCO. En 1951 comienza su exilio. Dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario, 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Rayuela, de 1963, su obra maestra que refunda el género. Sus obras se destacan por sus misceláneas, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayos, como por ejemplo La Vuelta al Día en 80 Mundos, de 1967 y Modelo para armar, de 1968. El viaje que realiza Cuba en los 60 le marca tanto que comienza su andadura política. Apoya a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Forma parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel, de 1973, queda reflejado su compromiso político. La literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital, cercano a los planteamientos existencialistas, en la medida en que puede caracterizarse como una búsqueda de la autenticidad, del sentido profundo de la vida y del mundo. Tal temática se expresó, en ocasiones, en obras de marcado carácter experimental, que lo convierten en uno de los mayores innovadores de la lengua y la narrativa en la lengua castellana. Sus relatos ahondan en lo fantástico, aunque sin abandonar por ello el referente de la realidad cotidiana. De hecho, la aparición de lo fantástico en la vida cotidiana muestra principalmente la abismal complejidad de lo real. Para Cortázar, la realidad inmediata significa una vía de acceso a otros registros de lo real, donde la plenitud de la vida alcanza múltiples formulaciones. De ahí que su narrativa constituye un permanente cuestionamiento de la razón y de los esquemas convencionales del pensamiento. Las rupturas de los órdenes cronológico y espacial sacan al lector de su punto de vista convencional, proponiéndole diferentes posiciones de participación, de modo que el acto de lectura es llamado a completar el universo narrativo. Si disfrutaron de este video, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer sobre eventos, efemérides, noticias, entrevistas y les recomendamos ver la serie de clásicos en nuestro canal de YouTube. Y ver el video sobre Edgar Allan Poe. Y por supuesto, leer al artista del día de hoy.